¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal. Si no me conocías y si nunca habías visto uno de mis videos, te invito a que hagas parte de esta hermosa familia de Lulutubers haciendo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y bueno, amores, hoy les traigo un story time, la sección que a ustedes más les gusta de este canal. Y personalmente, mi favorita, porque a mí me encanta hablar. Entonces, estos videos están como perfectos. ¡Ja! El día de hoy les traigo un video, les voy a contar una historia bastante choqueante. Sí, amores, ténganse duro de su cama, de su silla, de donde estén viendo este video, porque este story time va a ser algo diferente a los demás. Embarazada a los 15 años, Dios mío. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Primero y antes que nada les quiero avisar que esta historia trata sobre mi mejor amiga. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a ubicarnos en el 2015. Sí, 2015. Yo iba para sexto grado y entré a un colegio nuevo. Ustedes saben que yo ando de colegio en colegio de aquí para allá, de allá para acá, mejor dicho. Yo nunca me quedo más de un año en un colegio. Entonces, bueno, en el 2015 entré a un colegio que... La verdad, ¿qué les digo? El peor colegio del mundo. De verdad, era horrible. De hecho, de esto ya les hablé en un story time pasado. Les digo que yo estudiaba en un colegio horrible. O sea, imagínense un colegio donde hayan niñas embarazadas a los 12 años. Donde hay bullying por donde quieras. Donde te roban la plata que tienes para el algo. Y obviamente donde abunda la marihuana, la cocaína, el popper. O sea, Dios, ¿cómo me habían metido en ese colegio? Uy, Dios, no, 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 no. Era un colegio horrible. Ajá, ahí estudiaba yo. Sin mentirles, había más o menos una niña embarazada por cada salón. Yo tenía como 12 o 13 años. No tenía por qué vivir eso. Pero bueno, ya, no hagamos este cuento más largo. Llegó el primer día de clases. Todo súper bien. Yo nunca he sido como muy expresiva. Así como... Yo de hecho soy súper tímida. Solo que ustedes me ven aquí pues porque soy en confianza y todo, mis amores. Pero yo soy súper tímida cuando me encuentro con alguien. Cuando voy a hablar con alguien, sé que sí. Hola. Entonces no es que me haya hecho así como el montón de amigos el primer día. No, la verdad es que la persona así como que me la llevé súper bien. Que yo dije... No, estaba siendo mi mejor amiga. Solamente una. Vamos a ponerle Valentina. Valentina. ¿Por dónde empezar? Valentina de verdad que era la persona más hermosa que yo hubiera conocido. Y no, solo por fuera. Era súper amable, era sincera, era la mejor amiga que pudieras tener en la vida. Entonces bueno, pasaron los días y empezamos a hablar más, como entablar una relación más fuerte. En los recreos comíamos, hablábamos, contábamos chistes, veíamos a los niños lindos. Ustedes ya me conocen, Lulutubers. De vez en cuando ella iba a mi casa, hacíamos tareas, la pasábamos súper bien. Nos manteníamos hablando por WhatsApp. O sea, nuestra amistad se basaba más que todo como WhatsApp todo el día. La pasábamos muy bien juntas. ¿Para qué? Pero sí, éramos las mejores amigas del universo. Y así fue durante mucho tiempo. Como les dije, yo entré al colegio como en enero, febrero, marzo, abril. Hasta abril. Aquí empieza lo tensionante, amores. Aquí empieza. Era como a mediados de abril. Ya se estaba terminando abril. Y ella llegó un día al colegio. Acababa de pasar un fin de semana. Era lunes. Yo ese lunes la noté rara. La noté como deprimida. La noté sin ganas de hablar. O sea, la noté súper baja de energía. Con unas ojeras, con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Yo me estaba incluso preocupando. Porque ella nunca era así. O sea, como les dije, ella era la persona más alegre de este mundo. Ella que sí, se podía estar muriendo la mamá y ella haciendo una fiesta. De verdad, ella era la persona más animada del universo. Pero como les acabo de decir, ese día no. Yo no le dije nada a ver si ella quería en verdad decirme qué le estaba pasando. Así que cuando tocaron el recreo para salir al primer descanso, vi que ella súper rápido cogió sus cosas, las metió al bolso y se fue. Amigos, yo todo el recreo me la pasé buscándola. Porque obviamente estaba muy preocupada por ella. O sea, ni siquiera me había dicho una palabra en todo ese día. Así que la busqué muchísimo por todo el colegio y la encontré en el baño. Estaba llorando, amigos. O sea, de verdad, eso me partió el alma. Obviamente, o sea, ya no me podía esperar más. Yo le tenía que preguntar qué era lo que le había pasado. Qué era lo que la tenía tan asustada, tan preocupada. Y, Lulutubers, ustedes ya saben lo que sigue. Ella no podía parar de llorar. Y me dijo así. Sin más ni menos. Estoy embarazada. Ustedes se deben de imaginar mi sorpresa en ese momento. Yo, la verdad, que estaba en shock. Estaba en shock. Yo no entendía nada. O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? O sea, en este momento me recuerdo a eso y es como, ¿what? ¿Cómo pasaron tantas cosas de un momento a otro? Yo no, 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 no. Mi cerebro no lo captaba. Mi cerebro no podía comprender tanta información. Yo no dije ni una sola palabra. Era tanta información por procesar que estaba como... Con esta cara todo el tiempo. Yo llegué a mi casa y le escribí por WhatsApp como, ¿es en serio? ¿Es una broma o algo así? Y ella me dijo, no, es en serio y está pasando. Dios mío. Uy, no, no, no. Esto parece como una película. Yo, obviamente, que sí le dije que la apoyaba muchísimo en todo lo que necesitara. Que contara conmigo para lo que quisiera. Porque, obviamente, lo que ella estaba viviendo era súper fuerte y súper traumático. Y muy... ¡Wow! Es como que mi vida acaba de cambiar en un segundo. Entonces, yo no me iba a poner a reprocharle lo que ella había hecho. ¿Por qué? Porque, obviamente, que no. Yo le ofrecí todo mi apoyo. Pero, bueno. No le pregunté quién es el papá. Porque sí me pareció como un poco irrespetuoso. Así que, de hecho, nunca le pregunté eso. Pero, amigos, o sea, fue una noticia como súper boom. Imagínense para la familia de ella. Yo le dije como, ¿y qué te dijo tu mamá? Y ella me respondió como, ¿qué no me dijo esa mujer? Me imagino que la regañada fue como de aquí al infinito, amores. De verdad que, en shock. En shock. O sea, todavía estoy contándoles esto a ustedes y ni yo me lo creo. Quedar embarazada a los 15 años no es algo como que uno tenga en la lista de deseos por cumplir. No. Por ejemplo, ella me dijo que ella nunca antes había tenido relaciones sexuales. Ella tuvo una relación sexual y ahí quedó embarazada. Ella me contaba que no le venía la menstruación y no le venía y no le venía, no le venía. Entonces, empezó como a averiguar en internet por qué razones la menstruación no le viene. Así que encontró que esto puede ser motivos de que la persona está embarazada. Y ella dijo como, ¿embarazada? Yo, o sea, ¿what? Pero igual ella me contó como, no, yo tenía que descartar posibilidades. Entonces, compré una prueba de embarazo y salió positiva. Ella ni siquiera lo creía. Pero con lo que había pasado anteriormente, pues, todo tenía sentido. Se deprimió muchísimo. O sea, ella estaba súper triste siempre. Pero bueno, poco a poco lo fui superando. Yo, por curiosa, le pregunté que si iba a abortar. Y ella me dijo como que, no, jamás en la vida. Pero algo que ella sí me dijo fue que lo pensó. Y lo pensó como muy, muy seriamente. Pero al final dijo como que, no, o sea, yo no voy a matar a mi hijo. Pasaron como los meses. Cada vez le iba creciendo más la barriga a mi mejor amiga. Ay, Dios, Valentina. Ay, me acuerdo cuando ya se le iba notando como cuando ya estaba más gorda. Porque nadie del salón sabía. Eso se me había olvidado contarles. Nadie, pero nadie sabía que ella estaba en embarazo. O sea, cuando la veía como un poquito gorda. Como a los, ¿qué? Tres o cuatro meses de embarazo. Que se le notaba, obviamente. Pero nadie sabía que estaba en embarazo. Dijeron como que, ay, sí, como está súper gorda. Y, ew. Ella solo me lo dijo a mí. Y obviamente que yo guardé su secreto hasta la tumba. Bueno, no. Ay, Dios. No vas a estar revelando su secreto. Tanto millones de personas. Sí, nadie sabía hasta como a los seis meses de embarazo que, pues, amores. O sea, ya estaba como así. Sí, o sea, todo el mundo ya lo predijo. Y como que le preguntaba como que, Valentina, ¿tú estás en embarazo? Y ella decía como, sí. Ella no estaba como muy orgullosa de eso. Porque ella misma sabía que era un error. Cosa que a mí no me parece que es un error. O sea, un bebé nunca es un error. Pero, bueno, gente que piensa diferente no importa. Ella estaba convencida de que su bebé era un error. Entonces, el chisme se fue regando por todo el colegio. Que sí, la niña embarazada de sexto o dos. Aunque ya, como les dije, prácticamente en cada salón había una niña embarazada. Entonces, era como una más de las 20 que había. En verdad, y no exagero. Desde que se enteró que estaba en embarazo, no volvió a salir de descanso. ¿Saben qué era lo que hacía? Ella siempre se quedaba en el salón. O sea, que si terminaba una clase y ella se quedaba ahí mismo, en la silla, con sus cosas ahí. O sea, no salía para nada. Porque no, no, no. Ella no quería que la vieran. Pues, obviamente, estaba como muy gorda. Entonces, pues, obviamente, el que dirán. Y ustedes saben, toda esa basura que a mí no me importa. Pero, pues, a mucha gente sí. Ella y yo siempre nos quedábamos en el salón. Obviamente, yo para darle apoyo. Para intentar distraerla un rato. Para hablar de cosas diferentes y todo eso. Porque, pues, amores, imagínense. Debe estar pasando una situación súper difícil, obviamente. Yo le quería dar apoyo. Yo sí salía a la tienda a comprar comida. Y luego volví al salón. Y ya comíamos y todo. Nosotras dos solas en el salón. Mientras los otros estaban en recreo. Que sé yo, jugando fútbol. Lo que sea. Fue una etapa muy, muy, muy dura para ella. Ella no estaba preparada. O sea, ella me decía. Yo no estoy preparada para ser mamá. ¿Yo qué voy a hacer? Ella me contaba que la mamá la odiaba. O sea, le decía en la cara que había hecho. Que por qué lo había hecho. O sea, yo nunca supe quién era el papá. Pero ella sí hablaba mucho del papá. O sea, no me decían nombres. Solo sé que tenía 17 años. Y que no quería responder por el bebé. Ya pasaron los nueve meses. Como les dije, ella quedó en embarazo como en abril. Tuvo el bebé como en enero. Pero como les comenté al principio. Yo me cambio de escuela todos los años. Y más o menos a escuela que era horrible. O sea, me tenía que cambiar urgente de colegio. Entonces, no supe qué pasó con el bebé. Nunca lo conocí. Nunca supe nada más de él. Si lo dio en adopción o si se quedó con él. O no sé, ni siquiera si fue niño o niña. ¡Ah! Era niña. Era niña. Obviamente era niña. Yo no alcanzo a captar como la presión que debe sentir una adolescente al darse cuenta que está en embarazo. Ella, claro que quería seguir estudiando. Ella me dijo como que tengo el bebé, pero yo no voy a dejar mi bachillerato al lado. O sea, yo tengo que seguir estudiando sí o sí. Entonces, como que iba a contratar a alguien para que lo cuidara la bebé mientras él ya estaba en el colegio. Uy, eso debe ser súper difícil. Bueno, amores. Espero que les haya gustado muchísimo el story time de hoy. Creo que este story time no tiene como una reflexión, como un comentario. O sea, es que no entiendo qué les podría decir. Espero que les haya dejado como un mensaje bonito. No sé. No tengo idea, amores. Recuerda dejarme un like, suscribirte aquí abajito si no lo has hecho, de verdad. ¿Qué estás haciendo si no estás suscrito a este canal? Y nos vemos en el siguiente video, bebés. ¡Chao! ¡Los quiero mucho!